¡Gracias! ¿Todo bien? Un saludo para ustedes. Se había perdido la comunicación. No, no, estoy acá. Doctor, esta semana, va, ayer, no sé si fue ayer, salió una nueva novedad judicial que tiene que ver con la causa de los cuadernos, relacionada con las filmaciones de las declaraciones de los arrepentidos. En esa causa de las fotocopias de los cuadernos, que no es causa de los cuadernos. Y bueno, como creo que usted es defensor de uno de los imputados, nos gustaría que nos cuente un poquito sobre el tema y si es que tuvo alguna audiencia, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, efectivamente hubo una audiencia el día jueves 24, donde se abordaron dos posturas. Una, la de impugnar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, porque bueno, es una especie de compra-venta de información y se presta, por supuesto, a una violencia respecto de la garantía constitucional de no estar obligado a declarar contra sí mismo. La otra impugnación de inconstitucionalidad que se hizo es que la ley era del año 2016 y los hechos investigados en la causa penal llegaban hasta el 2015. Por lo tanto, era aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa para aquellos alcanzados por los hechos de los arrepentidos. Y la otra fundamentación que se volcó en la audiencia y que fue una de las que yo abordé en especial es la de que todas las declaraciones de los llamados imputados colaboradores o arrepentidos se hicieron fuera de las previsiones que establece la ley en particular, la 27.304, que establece taxativamente, y así surge del debate parlamentario, la necesidad de un soporte técnico idóneo que registre el discurso de la audiencia para que el cuerpo pueda valorar la espontaneidad de los hitos o si han sido producidos esos hitos en función ya sea de amenazas o de promesas de recompensa en cuanto a la situación del arrepentido. Bueno, todos sabemos que estas audiencias no tuvieron ninguna de ellas soporte técnico, sino que se volcó un acta o se labró un acta donde el fiscal, el fiscal Etornelli, llevó la voz cantante en cuanto a qué se registraba y qué no. O si era insuficiente lo que había inventado el arrepentido y tenía que cargar un poco más las tintas. Bueno, todo esto es lo que transcurrió, conforme sabemos, en esas audiencias. Pero el dato importante del quebrantamiento, de la exigencia de la admisibilidad de las declaraciones es que no fueron grabadas en un soporte técnico idóneo. Esto fue puesto de relieve por todas las defensas. La respuesta que dio Bonadio a los medios era que el soporte técnico era el papel. Esto es una papanatada, por supuesto, porque no hay audiencia que no tenga soporte de papel. Evidentemente los expedientes judiciales no existirían si no tuvieran un soporte de papel. Bueno, entonces que esto fue, digamos, más motivo de una burla que de una respuesta ante la opinión pública especializada. El tema central después fue señalar que las garantías también que establece el artículo siguiente de esta ley, el artículo séptimo, que implica que el defensor tiene que controlar, llevó a que en muchos casos el defensor de confianza fuera sustituido por el defensor oficial, el doctor Coleman, entiendo que ha intervenido la mayor parte de estas audiencias, que se prestó a los juegos y a los malabares de presión que ejerció el fiscal Tornelli. Recordemos que él mismo, Tornelli, hizo pública jactancia de que no había sortija para todos, expresión reproducida por los diarios que acompañaron este proceso de Loweb, Clarín, La Nación, y también dijo respecto de la declaración del exfuncionario, el de los bolsos tirado por el muro del convento, que no había registrado todo lo que dijo, sino lo que le parecía conveniente para la audiencia. Es decir, que borró parte de la declaración de este arrepentido, cualquiera fuera el valor de verdad de lo que volcó en ella. Bueno, con esto y una serie de consideraciones constitucionales, volcamos una impugnación pidiendo la nulidad. Que quiero aclarar que es lo primero que hicimos cuando entramos, en mi caso, en la defensa del ingeniero Gerardo Ferreira, que no solamente lo hice como planteo de nulidad, y no era la única nulidad de la causa, o sea, también la forma en que se inició, esto de que sean fotocopias, que no permiten exámenes escopométricos sobre la antigüedad de la tinta, del papel, etc. Bueno, una ristra de nulidades, pero además, además, la familia del ingeniero se presentó una querella, una querella contra los funcionarios judiciales del Ministerio Público, el dúo Tornel y Bonadio, que habían tramado esta serie de nulidades y además, contra todo otro funcionario del Ministerio Público Fiscal o de la Judicatura, funcionarios de mayor grado, me refiero a la Cámara Federal y a la Decasación Federal, que hubieran convalidado lo he hecho por estos detractores del sistema constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos que rigen las garantías en materia de los procesos judiciales. Bueno, esta causa me fue desestimada de inicio por el juez Martínez de Lloris, siguiendo un dictamen del fiscal, que decía que eran una especie de argucia defensista para reforzar los planteos de nulidad que ya habían sido rechazados en la causa. Bueno, así llegué a la Casación Federal, una audiencia oral, en la que intervino, vía, por supuesto, un sistema virtual, el ingeniero Ferreira, porque estaba privado de libertad, porque él no se allanó a decir cualquier verdura con tal de quedar en libertad ese día, sino que soportó meses de cárcel hasta lograr una prisión domiciliaria por su enfermedad y edad y después la descarcelación. Bueno, en esa audiencia, repito, ante la Sala 4 de la Casación Federal Penal, él asiste al debate y como yo lo había solicitado previamente, él iba a tomar intervención o responder preguntas que le hicieran los señores camaritas. Allí es que él vuelca el relato de la entrevista que tuvo con Stornelli, donde Stornelli, tuteándolo, le dijo, mira, acá las reglas de juego son claras, o hablás y decís algo que incrimina a los mugrientos, esta expresión textual. Cuando preguntó el ingeniero Ferreira quiénes eran los mugrientos, el otro acomodándolo por sabido le dice, pero hombre, es Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner, tienes que hablar contra ellos y tu familia te está esperando acá en el pasillo de Comodoro Pi, te vas con ellos y se acabó el tema para hoy y si no, vas a ir preso, vas a quedar detenido. Y bueno, el ingeniero dijo, yo no voy a ir contra mi honra, yo no hice nada de lo que tenga que arrepentirme o que considere un mal hogar y prefirió soportar la cárcel y todas las privaciones y afectaciones que ello conlleva antes que amilanarse frente a la grosera amenaza del fiscal Stornelli. Bueno, el doctor Albor le quiere hacer una pregunta. Sí. Adel Albor le quiere hacer una pregunta. Doctor, ¿cómo le va? Doctor, es un gusto siempre tenerlo a usted en el programa. Y bueno, lo que vemos es cuánta, cómo previmos, cómo nos dimos cuenta antes de todo de lo que iba a terminar pasando con la figura del arrepentido, ¿no? Cómo cuando ya empezaban a impulsarla nos dábamos cuenta de lo que iba a pasar, que iban a agarrar a la gente, la iban a extorsionar para que para que se arrepintiera, digamos, para que terminara señalando, le expliquémosle a la audiencia, ¿no? La idea es que a vos te obliguen a decir que Cristina Kirchner le dio los pósforos a Nerón para prender fuego Roma, o que vos viste cuando Cristina le disparaba a Kennedy allá en Dallas y de esa manera zafar de... El tema es bastante complicado porque Ferreira, un hombre con mucha valentía, pero, digamos, ¿hasta qué punto uno puede poner sus principios por encima de la propia libertad, ¿no es cierto, doctor Barcesat? Y es una forma de tortura, ninguna duda. Es decir, esto se equivale a una aplicación de tortura y yo creo que alguien bajo tortura es capaz de asumir la plaga de Egipto o decir que desató la Primera Guerra Mundial. Cualquier cosa con tal de que los anatomistas del dolor humano no prosigan supliciando su cuerpo, pero, este, es forma de una tortura psicológica en este caso decirle tu familia está fuera o decirte con ellos quedas tranquilo no vas a quedar detenido, o si te mantienes en lo que me dijiste vas preso quedas detenido, bueno, y quedó preso quedó detenido, pero lo que a mí más me indigna es que los tribunales superiores respecto de este binomio Tornelli-Bonadillo hubieran convalidado y con frases despectivas diciendo mire, ya va a tener tiempo en el debate oral si quiere insistir con las nulidades claro, para el Estado el discurso temporal no es nada porque el Estado está siempre presente pero para el que pierde su libertad es perder su vida familiar perder su vida empresarial o su actividad profesional perder los vínculos de amistad ser tachado ante la sociedad como delincuente y no hay nada que repare eso en el curso de la audiencia yo cité una frase que siempre me impactó del diálogo el banquete de Platón donde un interlocutor de Sócrates Agatón dice hay un poder que ni a los dos ni a los dioses le ha sido dado y ese poder es el de hacer que lo que ha ocurrido no hubiera ocurrido puede ser que en el futuro inmediato esta causa se anule y que habilite un reclamo indemnizatorio para aquellos que fueron fundamentalmente privados de su libertad pero nada nada de lo eso le va a devolver la vida que le han quitado en función de esos meses de privación ilegal de la libertad porque cuando uno ha cometido algo y pierde la libertad bueno por lo menos dice bueno esto fue porque obré mal pero cuando uno tiene la conciencia clara de que ha obrado bien que no ha ocultado nada y se enfrenta con un tribunal que lo amenaza y definitivamente lo pone preso y que cuando el defensor ofrece prueba pide Caderio con Uberti que fue el único que le ensució al ingeniero Ferreira el juzgado responde no es importante para la pesquisa penal le vamos a ver al tribunal que hay una inspección de la AFIP que examinó 10 años de la actividad de la empresa de la extraingeniería que por favor pida todos los antecedentes y los informes que hicieron los inspectores no es importante para la pesquisa bueno entonces en que condiciones estamos quienes ejercemos este ministerio de la abogacía con convicción y que además lo ejercemos en la cátedra universitaria ¿no? Doctor 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 le habla Ignacio Sotillo es un gusto hablar con usted me quiero hacer una pregunta sobre algo que me enteré hoy a la disparada soy franco y quiero saber si usted lo puede confirmar el dictamen del fiscal PLE que o PLE vaya a saber como se pronuncia que habría dicho que consiguió con Bonavio que la falta de las grabaciones de soporte técnico como podría ser el audio o una grabación de video no es importante que es suficiente con las actas escritas ¿es cierto esto usted lo ha visto? si el dictamen esta es la presentación que hizo la conozco primero no fue a la audiencia es decir él es parte obviamente acusatoria en este proceso contradictorio tendría que haber estado en la audiencia no estuvo y después intenta esta especie de reto a la jueza que preside en la cámara sala 1 de la cámara de casación penal diciéndole pero bueno si ya te fue dicho de que esto está en las actas y por lo tanto no hay que pedir el soporte técnico pero bueno la ley es la que pide el soporte técnico y la jueza ha dispuesto como medida para mejor proveer mándenme los soportes técnicos que tengan a ver cómo fue la mecánica de estas audiencias que todos los defensores hemos impugnado entonces ahí quedó en evidencia el papel de complicidad con el lawfare que tiene también este fiscal de la casación penal que avergüenza la jurisdicidad porque el ministerio público tendría que ser un resguardo del debido proceso judiciario las pruebas no pueden ser adquiridas de cualquier forma en el proceso judicial y particularmente en el penal de modo que debemos decir que está realmente como una especie de confesoria de la ilegalidad de obrar que seguramente será tenida en cuenta por el tribunal al momento que resuelva los recursos casatorios que hemos planteado la defensa si la verdad que yo aspiro doctor que la la sala presidida por la doctora Ana María Figueroa resuelva en ese sentido porque dado que es la que pidió los elementos técnicos de grabación de las audiencias con los con los arrepentidos o los mal llamados imputados colaboradores que resuelva en ese sentido porque la verdad que el fiscal ple en su en su dictamen fue bastante despectivo con el pedido de la de la sala recordemos recordemos también que el fiscal ple acompañó al tornelli cuando era funcionario trabajaba en boca en boca juniors así que hay una cierta me parece que era uno de los que de los que llevaba uno de los que llevaba la bandera de justicia por misma abajo de la lluvia donde los fiscales salieron a pedir justicia lo conozco y por supuesto le conozco el peligre me parece que está en el tribunal de ética de la afa bueno solamente recordemos que empezó su trámite jubilatorio y se ve que le quiero no quedate que te vamos a necesitar y desistió el trámite jubilatorio bueno este creo creo realmente que es una especie de confesoria esta sí espontánea no fue indutida por nadie presentarse a decir no no existen los soportes técnicos allá la ley y acá nosotros yo quiero señalar que esto de loafer tiene su base en una interpretación exacerbada del sistema del como loa recuerdo las menciones de dos epíbanos de esta no no del common law sino de la doctrina del realismo jurídico anglosajón roscoe pound y el doctor me olvidé el otro nombre me importa un famoso juez de la corte Wendell Holmes Oliver Wendell Holmes ahí vino que dicen que el derecho es lo que los jueces dicen en el caso concreto y que lo que nosotros conocemos como dogmática jurídica etcétera son sólo ideas vagas o profecías acerca de lo que los jueces resolverán en el caso concreto bueno yo respeto y por supuesto no les atribuyo a ellos la responsabilidad del loafer pero esta práctica destruye la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino cuyo vértice es la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y convierte a los jueces en una especie de supra legisladores que pueden ellos decir cuáles son las normas de procedimiento y cómo se obra en la causa penal esto es un disparate esto es un disparate que afecta el criterio humanista de nuestro sistema constitucional y penal y contra ello creo que tenemos que tener una actitud muy dura de crítica porque no podemos permitir que esta importación del sistema de common law y su exacerbación diseñada en la academia militar estadounidense acabe con nuestro sistema constitucional y con la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos que en el año 94 declaramos que formaban parte y que además aquellos que sean incorporados y ratificados con el voto de dos tercios de los miembros de ambas cámaras del Congreso de la Nación automáticamente adquieren jerarquía de cláusula constitucional contra todo este progresismo que hay en nuestra legislación que vengan estos como dijo Bradí en su momento de que aplicaba un proceso creativo o como era el voz populi en Comodoro pide que decían que aplicaba el código bonadillo que significaba lo que le cantara su gana bueno contra todo esto hay que luchar para recuperar el estado de derecho y para terminar definitivamente con esta práctica perversa el loco fíjense como los jueces de Dolores y de Loma de Zamora están llevando adelante investigaciones sobre temas de enorme gravedad institucional pero de una manera impecable no hay un gramo de apartamiento a las reglas de la constitución de las convenciones y de las normas del código de procedimiento en materia penal bueno eso es lo que es la justicia que deseamos Ignacio no, es muy breve el doctor seguramente conoce este libro que a mí me impresionó mucho es relativamente nuevo traducido al español de Jeremy Waldron un jurista neozelandés que ha trabajado muchísimo en Estados Unidos se llama Contra el gobierno de los jueces y es muy aplicable a todo lo que él viene diciendo realmente ¿no? bueno es un libro para leer fíjense que tenemos una desviación tal ya saliendo del marco de estos propios procesos en que por acordada de la corte suprema que son para medidas administrativas se declara la inaplicabilidad de leyes de la nación primero el término inaplicabilidad no es un término constitucional no es propia la semántica de nuestra constitución pero con ello por ejemplo una corte anterior a esta determinó que no le era aplicable el pago del impuesto a las ganancias a los haberes de los jueces y también acordada ha declarado inaplicables parte de la normativa de la democratización de la justicia que impulsara el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de manera que se convierten en legisladores en última instancia y a veces incluso me atrevo a decir en legisladores supraconstitucionales entonces hay que devolverlos al lugar que tienen la pirámide jurídica doctor tiene en la cúspide a la constitución pero por encima de la constitución tiene el principio de acá siempre lo hicimos así y bueno no sin dejar de invitarlo a hacer un aporte al libro que estoy pensando escribir que se va a llamar lecciones de derecho penal creativo lo despedimos siempre agradecidos de sus gratas palabras doctor el respeto de siempre cuídese cuídese porque yo presido un tribunal ético contra el lobo lo voy a convocar a declarar con todo gusto mire cerramos con esto porque nos van a matar estamos recontrapasados pero le cuento que Bonavio en la indagatoria de Delia por memorando de Irán nos puso a dos policías a la codefensora y a mí nos puso a dos policías atrás durante la audiencia de Delia en memorando de Irán nos puso a dos policías porque nosotros queríamos que el acta reflejara que había personas extrañas presentes en la audiencia nos puso a dos policías atrás eso algún día cuando me lo cruce doctor lo vamos a charlar le dejamos un saludo cordial y el agradecimiento siempre por sus palabras querido doctor así de vamos a la pausa gracias doctor gracias por ver el video un saludo gracias a todos